¡Ey! ¿Qué pasa guardianes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny 2 Y hoy el viaje, hoy la aventura nos trae hasta la mismísima ciudad onírica Para el que no sepa dónde está, pues yo os lo voy a enseñar Obviamente digo yo que lo sepáis, pero bueno, yo os lo enseño por si acaso Y hoy os voy a hacer una pequeña guía, ¿vale? De cómo se completa el evento público El Pozo Ciego Uno de los eventos públicos para mí más divertidos Y que siempre, siempre está activo en la ciudad onírica Este evento tiene diferentes niveles de dificultad, tiene hasta 3 niveles Y la cosa es que os voy a explicar en qué consiste los diferentes niveles de dificultad El tipo de recompensa que os da, dónde está ubicado este evento Y además, cómo se activa el evento Porque el evento no es que aparezca de vez en cuando, sino que tienes que activarlo tú mismo Y dependiendo del tipo de elemento que uses, podrás tener un nivel u otro Es decir, puedas acceder al nivel 1, al nivel 2 o al nivel 3 Eso ya depende de vosotros Obviamente cada nivel complica más la dificultad Pero las recompensas son mucho mejores Y además que es, pues oye, más entretenido porque es más un reto Así que lo primero que tendríamos que hacer es venirnos a ver a Petra Petra antes en un principio estaba en esta zona de aquí Pero como veis la ciudad onírica está siendo consumida por la fuerza de Shabatun Con lo cual ha tenido que venirse a esta zona para que no la mate Únicamente venimos donde está ella Y vamos, os voy básicamente a explicar cómo se activa este evento ¿Vale? Porque cuando lleguéis al evento Seguramente haya gente que ya lo haya activado Pero si queréis activarlo vosotros y conseguir pues más experiencia Y más recompensas al haberlo activado vosotros Pues tendréis que hacer este pequeño paso Únicamente venimos a ver con Petra Y como veis en consumibles tenemos las cargas de luz El evento de Pozo Ciego funciona con cargas de luz Cargas de luz de nivel 1, nivel 2, nivel 3 Y la carga de luz inestable Que es ya digamos como el nivel 4 Este ya es directamente un, digamos, nivel bastante más complicado Porque hay mogollón más de enemigos Hay más rondas Pero ahora vamos a hacer una partida para que lo veáis ¿Vale? Bueno, básicamente dependiendo de lo que vosotros queráis A la hora de conseguir estos consumibles Lo único que vais a tener que hacer es Básicamente conseguir los fragmentos oscuros Fragmentos oscuros vais a conseguirlos Completando los desafíos semanales Y los desafíos diarios Contratos diarios, contratos semanales De Petra De matar enemigos, explorar sectores, etc. Los completáis y os va a dar varios fragmentos De varios fragmentos oscuros Además si completáis el propio evento del Pozo Ciego Os dará más fragmentos oscuros Para que podáis comprar estas cargas de 2 Yo por ejemplo, ¿vale? Voy a comprarme una de carga de nivel 2 Y ya tengo incluso cargas de nivel 3 Y otras cargas de nivel 2 ¿Vale? Esto ya depende de vosotros el diferente, digamos Nivel que queráis tener Y ahora pues lo que vamos a hacer es directamente Irnos hasta el Pozo Ciego Y vamos a hacer una partida Para que veáis todo lo que es Y explicaros cómo funcionan las fases Y todo Para que, digamos, cuando empecéis la partida Pues que no estéis ahí perdidos Y no sepáis ni para dónde ir Que es a mí básicamente lo que me pasó La primera vez Que no sabía muy bien Para dónde ir ¿Vale? No sabía muy bien que había que hacer Y pues, digamos, al fin y al cabo Si juegas con gente Pues igual a la gente Pues no le parece bien ¿Sabes? Man, estoy yendo yo a este lado Vente tú también ¿Sabes? Eso ya pues Eso a la gente le jode Así que pues Vamos a ir al Pozo Ciego Y ahora nos vemos allí Bueno, pues Una vez que ya estamos dentro De lo que es el palacio De los insomnios Lo único que vamos a tener que hacer Es subir hasta arriba del todo Vamos a tener que avanzar Por el palacio Y llegar hasta el Pozo Ciego Giramos en este lado Y nos metemos por esta zona Entonces Normalmente en el Pozo Ciego Suele haber gente Yo sinceramente os recomiendo Que si lo hacéis vosotros solos Pues no lo hagáis ¿Vale? Porque es bastante complicado Bueno En este rondo por ejemplo Como veis Ya está completado Están directamente en una ronda Que ya pues es Básicamente la cuarta ronda Y como veis Se me va quitando vida ¿Por qué? Básicamente este evento Consiste en ir por Digamos Diferentes objetivos Que completar Como es la colmena Tenemos que conseguir luz Tenemos que rellenar Estos Estos Pequeños Digamos como Generadores De luz ¿Vale? Y como veis Tenemos aquí una zona de aire En la que podemos respirar ¿Por qué? Básicamente porque Esto es Básicamente Aire Tóxico Aire de la colmena Que no podemos respirar Con lo cual Nos va a ir quitando vida Lo único que vamos a tener que hacer Es básicamente Aguantar Golpes Vale aguantar Oleadas Y oleadas De enemigos En este caso Por ejemplo De los poseídos Que es Básicamente como está Ahora mismo La ciudad Enrique Llena de poseídos El evento Como os digo es Súper divertido Súper fácil Porque al final Es ir por rondas Es más En el centro Del poseído Empezaréis La primera ronda Y luego Las otras Rondas Las otras Tres rondas Irán En cada uno De estos generadores Hay un generador Aquí Hay otro Generador Allí Y hay otro Generador Allí Únicamente Vais a tener que estar Aquí un rato Hasta que Completéis Para completar Lo de luz Más rápido Lo único que tenéis que hacer Es matar Enemigos Matar Matar Y matar Esa es La cosa La cosa es que Cuantos Más enemigos Matéis Cerca Del generador Pues más rápido Se va a hacer La carga Obviamente Tenéis un tiempo Límite Y una vez Que completéis Cada generador Llegaréis A la fase Final La fase Final Es luchar Contra el jefe Final En este caso Por ejemplo Yo estoy jugando En la parte De nivel 3 Con lo cual Van a aparecer Tres ogros Del pozo Ciego ¿Vale? Como jefes Finales Y luego Va a aparecer Un jefe Final Todavía Mucho Más Cheto ¿Vale? Que ese ya Pues va a ser El complicado En este caso Pues aparecerán Poseídos Porque básicamente Es como está Ahora mismo La ciudad Zonérica Os van a dar Engramas Os van a dar Mogollón de cosas Yo sinceramente Os digo Que empecéis A matar Enemigos Como si no hubiese Un mañana Estar muy preparados Estar muy Atentos De vuestros compañeros Porque Básicamente Vais a morir Seguramente Más de una vez ¿Vale? Y sobre todo Estar muy atentos Cuando matéis Jefes Mini jefes Estar atentos Porque suelen soltar Bastantes engramas Y hay veces Que no los veis Como hay tantos enemigos La probabilidad De que suelten engramas Chetos Es muchísimo Muchísimo Más alta Con lo cual Pues estaros atentos ¿Vale? Como veis Tenemos varios jefes Tenemos ahí un jefe Tenemos ahí otro jefe Y tenemos aquí Otro jefe Obviamente Vamos a tener que acabar Con ellos Y lo más fácil Cuando acabemos con ellos Tengamos después Que acabar con uno Todavía mucho más fuerte ¿Vale? Lo cual va a hacer Que sea más difícil Pero que la recompensa Sea mucho más Gratificante En función con la cantidad De enemigos finales Que matemos Es un evento Que no es muy difícil Al hacerlo con gente En un principio Se puede hacer Hasta con 6 guardianes Con lo cual Pues 6 guardianes Es bastante Lo que sí que os recomiendo Es que si tenéis 750 de luz No lo hagáis Yo lo haría Con 800 900 Sé que son igual 50 100 de luz De diferencia Pero se nota muchísimo ¿Vale? Se nota bastante Y sinceramente Si no queréis Estar muriendo Todo el rato Pues yo os recomiendo Que lo hagáis Con más luz ¿Vale? Al fin y al cabo Si lo hacéis Con poca luz Es decir 750 O así Vais a tener Más compañeros Que os van a ayudar Pero las cosas Tampoco depender De los demás Es intentar tú también Hacer obviamente Algo ¿Sabes? Porque si no Pues oye Va a estar un poquillo Eso como Yo estoy haciendo todo Y tú no estás haciendo nada ¿Vale? En un principio Lo que vamos a tener que hacer Es matar a los enemigos A los Digamos Los jefes Como veis Si yo le disparo Pone que es inmune Lo que tenemos que hacer Es básicamente Matar a los enemigos Estos que están aquí Brillantes ¿Vale? Porque matándoles Lo que vamos a hacer Es romper el propio Escudo que tienen los jefes Una vez Eliminado Podremos Hacerle daño ¿Vale? En un principio Por ejemplo Pues normalmente Suele haber Más de un mini jefe Que los protege En este caso Como veis Tenemos aquí A otro jefe Y llegar a un punto En el que Cuando acabemos Con todos los jefes Vamos a poder Hacer daño Ya a los Digamos A estos tipos De enemigos ¿Vale? En un principio Hay que reventar A todos Todos Y cada uno De los jefes Para desactivar El escudo En todos Es decir No se desactiva El escudo En uno Sino que se activa El escudo En dos Al mismo tiempo ¿Vale? Por lo tanto Eso ya pues Sentaros primero En matar A los enemigos Objetivos Para eliminar Los escudos Mirad Un engrama de leyenda Y yo Directamente Sin siquiera Hacer nada ¿Vale? Una vez que Acabemos con los objetivos Vamos a desbloquear Ya lo que sería Pues el escudo Del jefe Y así poder Eliminarlo En el caso Que queráis farmear Bueno Pues os ponéis A matar enemigos Comunes Y así farmeáis Mogollón ¿Vale? Eso ya pues Depende de vosotros También eso Si queréis farmear Es un evento Bastante bastante guapo Y tener cuidado Sobre todo De no atacarle Cerca ¿Vale? No ataque cerca A los jefes Porque quitan Están muchísimo más Chetados Y quitan Muchísima más vida De lejos O sea De cerca que diga Que de lejos Así que eso pues Tener bastante Bastante cuidado ¿Vale? Pues como veis Una vez completado El evento Después de matarle Esto la verdad Que por ejemplo Pues a mi no me ha resultado Difícil Pero por la cosa De que ya directamente Había empezado el evento Pero bueno Así me ha venido bien Para enseñaros un poco el evento Una vez que lo acabéis Venís aquí Y os dará la recompensa Obviamente pues En función de las rondas Que hayáis jugado Os va a dar recompensas Como veis A mi no me ha dado Ningún engrama Me ha dado ya Un engrama de leyenda Directamente Pero en ningún momento Me ha dado un engrama Abriendo el cofre Básicamente porque He empezado en la última ronda Como veis Aquí pues Han empezado Una ronda nueva O nosotros En un principio Podríamos empezar Una ronda Cuando Compráis En Petra Esas cargas de luz Lo que tenéis que hacer Es depositarlas aquí Venís aquí Y las depositáis Ya sean cargas de luz De nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 O nivel inestable Las de nivel inestable Ni se os ocurra Hacerlas Con poca luz Porque se va A liar muchísimo Y aquí como os digo Pues es lo que os dije Antes de que empezáis En el centro Esta zona es mucho más amplia Pero os van a venir enemigos Y va a ser una santa locura Pero es súper divertido Y luego vamos a tener que ir A cada uno de los generadores De luz Para rellenarlos Y así acceder A los jefes finales Y esta básicamente Sería la guía completa Yo sencillamente es un evento Que os recomiendo hacerle Encima siempre hay gente Podéis activarle vosotros mismos No aparece cada cierto tiempo Y es realmente bastante guapo Y no es complicado La verdad Incluso el nivel 3 Es bastante fácil Si lo juegas con gente Que sabe jugar Si no Pues seguramente Que mueras más de una vez Pero nada Pues espero que os haya molado Esta pequeña Si tenéis alguna duda Dejádmela por los comentarios Si os ha molado el vídeo Pues dejar un bonito like Si os quiero sacar Y activar la campanita Que es muy importante Seguidme en Instagram Que está abajo en la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao chao